Bueno y nosotros continuamos con más de Comienzo de Mañana. Muchísimas gracias a usted por continuar en nuestra sintonía a través de la señal de televisión migueleña. Y por supuesto, continuando con más, vamos a tener una entrevista por parte de un emprendedor. Él nos va a hablar un poco acerca de Lácteos La Estrella. Ya se encuentra conmigo, Isaías Bonilla, quien es parte también de esta empresa y quien nos va a hablar un poco más acerca de cómo se está viviendo la situación en torno a toda esta situación que está ocurriendo en nuestro país. Buenos días, Isaías, ¿qué tal? Buenos días, muy contentos de dirigirnos hacia ustedes y poder estar en este bello programa de televisión migueleña. De verdad que es un verdadero placer para nosotros el poder estar con usted y que sea por este medio. Sabemos que físicamente pues no podemos contar con su presencia, pero queremos que os comente usted más un poco acerca de Lácteos La Estrella, para que todas las personas tengan un mayor conocimiento. Y ya luego vamos a hablar de lo demás de todas estas situaciones que está enfrentando nuestro país. Coméntanos. Bueno, comentarte que Lácteos La Estrella es un bebé, es un emprendimiento que van haciendo y que pues nos ha permitido poder servir productos lácteos frescos de manos 100% salvadoreñas, de hecho 100% migueleñas, las cuales están elaborando productos lácteos como el queso, la crema, el requesón, la cuajada. Y eso nos permite llevar la calidad de las manos emprendedoras de San Miguel, que están haciendo productos de muy buena calidad, para que usted la pueda disfrutar en su casa, sin salir de su casa. Nosotros hacemos el envío, nosotros se lo llevamos, tenemos una gran variedad de productos, y nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa. ¿Cuántos años tiene Lácteos La Estrella al servicio de la población, Isaías? Pues como te comentaba, este es un emprendimiento, es un bebé. Apenas va naciendo, no tenemos ni siquiera un mes, vamos arrancando aún en medio de la pandemia, aún en medio de la situación que está viviendo nuestro país. Le hemos apostado a este emprendimiento. La verdad que no es fácil, ¿verdad?, para los emprendedores, pero hemos tenido que buscar alternativas. Hemos tenido que buscar alternativas, igual para poder llevar el sustento a nuestras familias, de alguna manera poder generar ingresos, y al mismo tiempo que la población migueleña se pueda deleitar con un hacer producto. Me imagino que para ustedes, con el corto tiempo que también tienen, en el haber iniciado su negocio en medio de toda esta pandemia ha sido sumamente difícil. Pero si bien es cierto, algo que usted ha mencionado y que me encanta es la idea de hacer que los salvadoreños, y en este caso los migueleños, conozcamos sus productos, llevándolo hasta la comodidad de sus hogares, es algo que también hace que, aparte de conocer más el producto, también ustedes expanden un poco más. Y por supuesto, no se dejen plaquear por parte de toda esta situación, que si bien es cierto, también ha afectado a grandes empresas, y por supuesto, aún más a los emprendedores. Sí, de hecho, nosotros decidimos ingresionar en el área de alimentos, precisamente en el área de lácteos, dado que es lo que actualmente el gobierno nos ha permitido comercializar. Y hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo para poder llevar este producto, para poder llevar a cabo este emprendimiento, y de alguna manera la situación a todos nos está afectando, a todos los emprendedores en general. Este es nuestro segundo emprendimiento, ya contamos con un primer emprendimiento que ya ustedes conocen ahí en Televisión Mieleña, pero realmente la situación económica que ahorita están atravesando los emprendedores no nos permite expandirnos un poco más, no nos permite llegar un poco más, pero se hace lo que se puede, y de alguna manera, pues, de esa manera nosotros estamos contribuyendo a que la economía tampoco se estanque, porque no podemos llegar a ese punto de que la economía migueleña, la economía salvadoreña se puede estancar, y quedarnos de brazos cruzados, de algún modo siempre respetando las leyes, siempre respetando las medidas de seguridad, que se tiene en contacto con las personas, para que no se puedan contagiar también del virus. Y eso es lo mejor de todo, que ustedes están siguiendo los protocolos que han sido establecidos, en los cuales se designa también a las cadenas alimenticias, quienes sí tienen la oportunidad de seguir laborando. En este caso, Isaías, para todas las personas que también tengan el deseo de poder probar sus productos, de poder adquirirlos, ¿cómo pueden hacer para poder contactarse con ustedes? Bueno, nos pueden visitar en la sucursal, de hecho, hoy aperturamos, estamos ubicados en la calle Elizabeth, en la ciudad de Arraguiente, calle Elizabeth, carretera al cupo, en la esquina donde está hacia Brasil, ahí estamos contigo a la farmacia Brasil, ahí nos pueden ubicar, también pueden ver sus pedidos, ¿verdad?, a través de nuestra página en Facebook, ahí nos pueden encontrar como Lácteos La Estrella SM, y ahí usted cómodamente puede hacer sus pedidos, ¿verdad?, también lo puede hacer a través de WhatsApp, a través de nuestro número, también usted hace su pedido, y nosotros le mandamos el menú de los productos que nosotros tenemos, y con gusto nosotros se lo hacemos llegar, el número de nuestro WhatsApp es el 7910 1524, es el número que usted puede, donde nos puede escribir, puede hacer sus consultas de los productos que nos opcionemos, y nosotros con gusto le vamos a atender, y le podemos llevar el producto hasta la puerta de su casa. Y ahí es un último mensaje para todos los emprendedores, que en estos momentos, al igual que usted se la está viendo difícil, pero que sabemos que vamos a seguir adelante, y que vamos a poder salir victoriosos también de toda esta situación. Bueno, a todos los emprendedores, darles el siguiente mensaje, no desfallezcan, echémosle ganas, la verdad que este es un proceso que está atravesando, no solo nuestro país, no solo Latinoamérica, sino que todo el mundo entero, pero de nosotros depende el que la economía no se detenga, de nosotros depende el que la economía se pueda seguir dinamizando, y no se pueda estancar, porque si la economía se estanca, posterior a las cuarentenas, posterior al uso del virus, pues puede haber una depresión económica, y no queremos llegar a eso. Entonces, ánimo, nosotros sabemos de que es difícil, es complicado trabajar desde casa, vía telefónica, vía redes sociales, pero ánimo, de que esto va a pasar, y vamos a hacer cada uno de los emprendedores, de San Miguel. Excelente, muchísimas gracias, por supuesto, por habernos permitido, el hecho de que toda la población salvadoreña y migueleña, conozca un poco más, acerca de su emprendimiento, y deseamos éxitos, y esperamos que también, este medio pueda servir para difusión, de su mensaje, y que todas las personas que deseen, pues adquirir su producto, puedan hacerlo por el número de contacto, que ya se brindaron anteriormente, con eso, nosotros finalizamos la entrevista de ese día. Bueno y por supuesto, a continuación, vamos a retroceder con la historia, y vamos a presentar los hechos ocurridos, un día como hoy, en las efemérides de este día. Bueno y exactamente, una fecha como hoy, se fundó la Organización Mundial, de la Salud, pues es el organismo, de la Organización de las Naciones Unidas, especializado en gestionar, políticas de prevención, promoción, e intervención, en salud a nivel mundial, fue creada, el 7 de abril, pero de 1948. Y es que el primer esbozo, de la OMS, surgió, de la Conferencia Internacional de Salud, celebrada, en 1946, en esta reunión, organizada por iniciativa, del Consejo Económico, y Social de la ONU, se redactaron, los primeros estatutos, de la OMS, la primera reunión, de la organización, tuvo lugar, en Ginebra, en 1948. Y cuando hablamos, de la OMS, tiene 193, estados miembros, incluyendo, todos los estados miembros, de la ONU, excepto, también, Leisten, país de Europa Central, y dos territorios, no miembros, de la ONU, como, las Islas Cook, y New, Islas del Océano Pacífico, las cuales, funcionan, bajo el estatuto, de asociados, y por supuesto, esto también, actualmente, si son, aprobados, por la mayoría, de la Asamblea, Puerto Rico, y también, de Kulao, que esto es, de Oceanía, se invertirán, en miembros, asociados. Así es, y es que, las entidades, pueden también, tener estado, de observador, como es, el Vaticano. Taiwán, se propone, como miembro observador, contando, con la oposición, de China, que consideran, a Taiwán, como parte, de su territorio, y por supuesto, esta, organización mundial, de la salud, que en los últimos meses, ha tenido, quizás, una ardua tarea, en cuanto, a toda la situación, que ocurre, en torno, a la pandemia, de COVID-19, pues, esta entidad, se encarga, más bien, de regir, también, parte, de los modelos, en torno, a la salud, en todo el mundo. Así es, por supuesto, y otro, de los hechos, bastante importantes, bastante relevantes, es que, hoy, nace, Gabriela Mistral, pues, Lúcila, Godoy, Alcayaga, quien más, tarde, adoptó, también, el seudónimo, de Gabriela Mistral, nació, en Vicuña, pequeña población, del Valle, de El Quí, en Chile, el 7 de abril, de 1889, fue una destacada, poetisa, diplomática, y pedagoga, quien además, se convirtió, en la primera, latinoamericana, y la primera mujer, en su especialidad, en ganar, el premio Nobel, de literatura, en el año, 1945, y es que, no solamente, fue eso, también, trabajó, como profesora, de secundaria, en su país, y como directora, de escuela, Gabriela Mistral, se dio a conocer, en los Juegos Florales, de Chile, eso, en el año, de 1914, con su libro, Poemas, de los sonetos, de la muerte, nacidos del dolor, causando, por el suicidio, de su prometido, el empleado, el empleado, ferroviario, Romelio Ureta, a quien, conoció, en el año, de 1906, 1922, realizada, de Nueva York, de desolación, años más tarde, y debido, también, a su dedicada salud, alejarse del mundo, el 10 de abril, enero, de 1957, a la edad, de 67 años, así que, bastante importante, y una gran mujer. Por supuesto que sí, ella fue acreedora, de premio Nobel, de la literatura, Gabriela Mistral, que un día, como hoy, también, se recuerda, y bueno, vamos a pasar, también, a otro dato, importante, y a la vez, bastante triste, ¿por qué? Porque hoy, se celebra, el día internacional, de la reflexión, sobre el genocidio, cometido, en Ruanda, y es, que también, esta es una fecha, que se celebra, cada 7 de abril, con el objetivo, de rendir homenaje, a todos los hombres, mujeres, y niños, que el 7 de abril, pero del año, 1994, murieron, a causa, de un brutal, genocidio, por supuesto, así que bueno, eso también, era bastante, importante, con eso, porque se entiende, por genocidio, la aniquilación, o exterminio, de un grupo, de personas, debido a diferentes, sociales, raciales, también, políticas, de etnias, o también, de religiones, se lleva a cabo, con el objetivo, de eliminar, en más, a una gran parte, de la población, así como, también, detener el nacimiento, o procreación, de otros, seres humanos, y es que fíjate, que el 7 de abril, pero del 1994, comenzó, Jiménez, de lesa humanidad, que hay, en las últimas décadas, y donde perdieron, la vida, escucharlo bien, alrededor de 800 mil, personas, y todo motivado, a conflictos étnicos, tal hecho, ocurrió, unos días después, de que fuera derribado, un avión, donde viajaban, los presidentes, de Ruanda, y Burundi, este cruel, y sangriento, escenario, duró 100 días, en los cuales, hombres, mujeres, y niños, fueron ejecutados, vilmente, en manos, de las fuerzas armadas, civiles, y autoridades, importantes, como gobernantes, y dirigentes, de esta nación, bastante triste, esta, esta situación, y por supuesto, que se recuerda, una fecha como, bastante relevante, la información, que hemos tenido, hasta el momento, pero también, hay otro día, ya comentábamos, el de la OMS, y ahora también, a nivel mundial, es el día, de la salud, así como lo escucha, así que esto, coincide, como eso, para que ustedes, también, lo tengan, bastante, en cuenta, cuatro hechos, bastante importantes, en cuanto a la salud, en cuanto a personas, también, bastante sobresalientes, como Gabriela Mistral, y por supuesto, algo lamentable, así es, por supuesto, nosotros, con esto, finalizamos, las efemérides, de este día, bueno, excelente, nosotros, ahora sí, vamos con, el segmento, que nos encanta, los días martes, ¿por qué? porque aquí, nos olvidamos, de los problemas, nos olvidamos, de todo lo que está pasando, nosotros, le ponemos, una bonita, sonrisa, a este día martes, ¿por qué? porque nos vamos, con lo más virante. ¡Ay, me lluvó! Exactamente, el audio, era el que ya estaba pidiendo, ya, era de J Balvin, creo que, ese lo había visto, sí, pero, le salió buenísimo, ya, ya te lo limpie, ya, ya, también, la vida no vale nada, para el conductor, mira, y te ha gustado, tu novia, está en cuarentena, señor, pero, pero, creo que le importa un poquito, lo peor, en serio, es nada, la ruta, la ruta, vámonos, vámonos, antes de que, ay, 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 yo creo que eso lo hace bien seguido, ¿verdad? para tener la onda de experiencia, y esa medición ya calculada y tan rápido, y en una de esas no le sale coaja, ay, 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 vámonos, mira, ay, pobre, a dónde me lleva, cierto que quiero salir, pero no va por ahí, ay, 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 pobrecito, el solo hacía su trabajo, y el otro ríe, mirar rápido y furioso, a decir que nos van a decir, porque estamos afuera, se trae y los, la poli, mi chavo, ay, ay, hermano, cayó la ley, vaya, me llevo la silla, papá, porque si no, usted va a volver a salir, viene el chiste, vámonos, 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 no, hombre, vamos a echarme un café afuera, es que estamos afuera de la casa, ¿qué nos van a decir? vamos a decir, está, la poli, mi chavo, mira, mi chavo, cómo sale corriendo, está la silla, bota el poli, vámonos, y ahí van a uno, mira ahí arriba, ya llevan a uno, pasiones, y ahí, ese video, yo aviso que anda, anda circulando bastante, y ese es el que he visto yo, que anda circulando, ese es el negro, el de los negritos, el de los negritos, claro, señor, ese no lo había visto yo, que salían así, mira, si, un montón de gente lo ha compartido eso, no, de ellos bailando, si, creando el tabú, pero así, de los diez, no lo había visto, mira, eso sí, eso, ay, pero antes, era chocolate, pero, sí, pero, y que haría en ese momento, mira, o sea, vos estás crédula, que es otra cosa, mira, y te hacen eso, señor padre de mí, ay, Dios, ay, qué lindo, como que vosotros, aquí ya no hay poder, aquí ya no hay respeto, a dónde perro, la tierra, mira, qué contento, para él, si hay vacaciones, ay, precioso, él está en semana santa, que hablan así, le gustará a los míos bañar, bye, 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 qué grave, están mostrándole cuestión ahí, de repente, amor 2, vaya, hombre muerto, ya, ya, fallecido, velado, señor bendito, definitivamente, me gustaron mucho, me gustaron mucho, me reí, eso se ha hecho bastante popular, estos africanos, tal vez, que están cargando los ataúdes, bueno, está bastante bueno, a mí me gustó, en lo personal, y esperamos que ustedes, de igual forma, lo hayan pasado bien, nosotros finalizamos el segmento, de lo más viral en redes sociales, bueno, y por supuesto, nosotros a continuación, vamos a dar paso, a uno de los segmentos, donde curioseamos, por la vida de los famosos, vamos a los espectáculos, bueno, excelente, nosotros ahora, sí vamos a hablar de los famosos, y es que ellos, en cuarentena, estemos donde estemos, en la situación, que nos manejemos, ellos, nunca, pero nunca, dejan de dar de qué hablar, y ahora, pues por supuesto, que no fue la excepción. Claro que sí, tenemos muy buenas noticias, para todos los seguidores, de Katy Perry, y Orlando Bloom, y eso específicamente, con esa nota, con la cual vamos a dar inicio, ¿por qué? Porque bueno, días, o bueno, semanas anteriores, también se estaba dando a conocer, la información, en cuanto, a que Katy Perry, estaba esperando, a su primogénito, o primogénita, en esta ocasión, ya dieron a conocer, el sexo, de su pequeño, no por pequeño. Por supuesto, y es que a mí, me encantó, en realidad, cómo lo hacen, porque creo que eso, lo vemos, en todos lados, cómo dan a conocer, el sexo de su bebé, que por globos, que luego, por pintura, independientemente, mil y una formas, pero ellos lo hicieron, por medio, de un pastel, también, por medio, de un cake, el cual, ya tenía, pues el turrón, de, el color del sexo, de su bebé. Claro que sí, es color rosa, y es específicamente, mediante, esa fotografía, donde, daban a conocer, a sus miles, y millones de seguidores, el sexo, de su bebé, y es que, cabe recalcar, también, que Katy Perry, pasó seis meses, de su embarazo, sin ser detectada, tanto por los paparazzi, como por, nada más, incluso, unos días antes, también, de que su abuela, falleciera, ella pudo darle la noticia, de que estaba esperando, a su bebé, sin duda alguna, esta postal, que publicaron, en sus cuentas, de Instagram, dio a conocer, el sexo, de la pequeña, quien también, esperan, sea recibida, con muchísimo amor, y sabemos, que eso no le va a faltar, al igual que los millones, de sus padres. eso nunca, pero nunca le va a faltar, ellos están, muy contentos, la recibieron, de una manera, bastante alegre, y bastante peculiar, porque eso si no lo había visto, si se habían encontrado, bastantes maneras, de dar a conocer el sexo, pero, por esa manera, tan peculiar, y tan dulce, pues no, eso no lo había visto, pero, bastante bien por ellos, y felicitaciones. A mí me encantó, la forma tan original, y sobre todo, porque, siendo famosos, uno puede decir, van a tirar la casa, por la ventana, van a hacer una mega fiesta, aunque hay momentos también, en los cuales estamos, de cuarentena domiciliar, también hubieran podido, preparar un show, enorme, para dar a conocer, la llegada, de su niña, pero no, lo hicieron, de la manera más sencilla, sabemos que los que más tienen, son los que menos alborotos, fíjate que, eso he visto yo también, y a veces lo utilizamos, de memes, porque dice, bueno, fulanita de tal, gastando, enjaranándose, para poder celebrar el baby shower, o el primer año a su bebé, y los famosos no, los famosos con algo tan sencillo, lo hacen todo, así que bueno, esa es parte de la información, en torno a Katy Perry, y la llegada también, de su primera bebé, con Orlando Bloom, vamos a pasar de un tema bonito, a un tema bastante triste, y es que vamos a hablar de Selena Gómez, ¿por qué? Porque ella ha venido sufriendo problemas, tanto sentimentales, problemas de salud, y ahora también, se estima que sufra de trastornos, de bipolaridad, por supuesto, ella tenía, bueno, con Miley Cyrus, un en vivo, por medio de Instagram, en el cual, ellas, la pasaban bien, ella bromeaba, se veía bastante, pero bastante, amena la plática, pero luego, se, se, pues, tornó, un poco difícil, en el cual, también Selena Gómez, se sinceraba, y revelaba, algo que, ella misma mencionaba, que muchos, le tienen miedo, pero, ella dijo que no le tenía miedo, incluso, le tenía bastante curiosidad, y quería también, investigar, cuando se dio cuenta, de lo que padecía, quería investigar, más sobre el tema, para poder salir adelante. Así es, y es que, ella también mencionaba, que ella es, originaria también, de Houston, Texas, es ahí donde, donde ella nació, y en este estado, de Estados Unidos, valga la redundancia, se conoce muy poco de esto, es decir, las personas no le prestan, mucha atención, y es decir, ella también menciona, en las redes sociales, cuando uno dice, trastornos de bipolaridad, lo asemeja, con un tema, bastante difícil, poco tratable, o se imaginan, a una persona, que en un momento, puede estar feliz, pero que a lo segundo, ya se ha enojado, ella dice, que es importante, que conozcamos, la información, en torno a esta enfermedad, de la cual, ella se enfocó, en descubrir, porque ella sentía, que no salía de una, y se metía a otra, y dijo, bueno, ok, voy a estudiar esto, le dio bastante curiosidad, y decidió visitar, también, un psicólogo, que también fue la persona, que le ayudó, en esta charla, bastante amena, con un poco más, de 180 mil espectadores, en la cuenta, de Instagram, Miley Cyrus, también brindó, palabras, muy conmovedoras, y muy alentadoras, para Selena Gomez, por supuesto, fue un psiquiatra, en realidad, lo que, lo que Selena Gomez, visitó, uno de los mejores, también del país, porque ella, si necesitaba ayuda, y necesitaba del mejor, por eso, fue que ella, llegó hasta esas estancias, también mencionaba, el hecho de, de decir, o el hecho, que vayas a un psiquiatra, no quiere decir, en realidad, que estás loca, sino que, tratas tus situaciones, de la mejor manera, y ella dice, que está bastante bien, está bastante tranquila, y con curiosidad, de saber más, para poder recuperarse, poco a poco, porque sabemos, que la vida de los famosos, también, es bastante, pero bastante difícil, no es solamente, lujos, y dinero, y viajes, y todo lo que nosotros, podemos ver, en cámaras, también, pues, ellos sufren. Así es, lastimosamente, a Selena Gomez, no le ha ido nada bien, tanto en cuestiones amorosas, ya sabemos, pues, de su situación, con su expareja, Justin Bieber, también, sus problemas de salud, la cual, la llevaron al borde, también, de perder la vida, entonces, padece una de las enfermedades, más difíciles, lupus, Selena Gomez, y pues, que ahora también, acepta, que sufre de trastornos, de bipolaridad, vamos a pasar, de Selena Gomez, también, a una guapísima, actriz mexicana, estamos hablando, de Michelle Renau, ¿por qué de ella? Porque creo que, este es el caso, que muchas mujeres, sufren, en cuanto a los medios, de comunicación, y el querer, también, tener un poco, de protagonismo, a ella, se le exigían, bastantes cosas. Y es que creo que, bueno, vuelvo a mencionar, lo que decía, hace unos cuantos segundos, los famosos, sí, nosotros vemos lujo, viajes, y felicidad, en todo, pero, también, viven momentos, bastante difíciles, no solamente, por el público, sino también, a veces, por los mismos, que están, haciendo las películas, por los directores, de cine, por los directores, también, de telenovelas, y fue el caso, de ella, de Michelle, ¿por qué? Porque, a ella, se le pedía, que se operara, para poder ser protagonista, y ser, pues, la principal, en las telenovelas, que, primero, le pidieron, como ella lo menciona, así, tal cual, primero, le pidieron las boobies, luego, también, le pidieron los glúteos, y así, poco a poco, le fueron exigiendo, poco a poco, le fueron diciendo, incluso, llegó un momento, cuando ella, ya estaba operada, que, le dijeron, de que, bueno, se iba a volver, se iba a volver a operar, y, y ella dijo, bueno, bueno, quedó la plática hasta ahí, luego, tuvo un enfrentamiento, bastante fuerte, ¿por qué? Porque, iba a ser protagonista, de una telenovela, y le preguntaron a ella, de que, qué es lo que sucedía, si ella era vegana, ella dijo que sí, le pregunta el director, de una manera, bastante fea, en el cual, bueno, pero, y comes papas fritas, o qué es lo que haces, porque estás demasiada cachetona, así fueron las palabras, tal cual, y ella se sintió, bastante, bastante mal, el cual le dijo, bueno, si yo le parezco, demasiado cachetona, ¿para qué hace perder mi tiempo? Y, bueno, ella se puso, bastante furiosa, se lo dijo, así de claro, como quien dice, bueno, si le gusta bien, y si no, también, ¿para qué me hace perder mi tiempo? El cual, ella se quedó, con el protagonismo, de la telenovela, no quiso revelar, tampoco, quién fue, el que hizo eso, qué director, de telenovela fue, pero, fue bastante, bastante difícil eso. Claro que sí, es muy lamentable, la situación, y así como ella, me imagino, que muchas de las actrices, que uno dice, sí, son caras bonitas, son cuerpos prácticamente perfectos, vea, esta niña la veía, es sumamente divina, de pie a cabeza, así como tal, tal cual es, hay quienes también han hecho, algunos, algunas modificaciones, en cuanto a su rostro, el caso quizás, que más se me viene a la mente, es Angelique Boyer, esta chica, desde, la faceta, de su cara, sus pechos también, que se los hubo que operar, en este caso, son muchas las cosas, que se tienen que dar, en torno a esto, y la vida difícil, de cada una, de estas chicas, a la hora de poder triunfar, en los medios, de comunicación, y en este caso, para poder obtener, algunos protagónicos, sin duda alguna, se me hace muy bella, y lastimosamente, pues son cosas, que se tienen que dar, derechos de piso, dicen algunos, eso fue, luego de esto también, nueve años habían pasado, cuando ella decidió, quitarse la operación, que se había hecho, de las boobies, y ella dijo, bueno, yo así me quiero, y así voy a ser más natural, así que yo me las quito, y vivo mejor, de esa manera, así que ella, volvió al inicio, bastante bien, en los espectáculos, tal vez no lo tenemos en la nota, pero algo rápido, el día de ayer, también por la mañana, moría la mamá, de Pepe Guardiola, este entrenador también, bastante sobresaliente, en el mundo europeo, y moría, a causa del coronavirus, a los 89 años, así que una lástima. Es muy triste, de verdad, una víctima más, que se lleva, pues el COVID-19, no solamente, quizás, personas comunes, y corrientes, como podamos decir, o sea, todos estamos sufriendo de esto, eso sí, pero también, esto afecta a cualquiera, y no importa la condición, económica que tengas, puedes tener, pues todas las posibilidades, pero en este caso, no te van a ayudar. Así es, por supuesto, así que bueno, también, nos quedamos hasta aquí, con los espectáculos, la vida de los famosos, que nunca, pero nunca, deja dar de qué hablar. Bueno, y lastimosamente, nosotros llegamos al final, de este programa. Así es, por supuesto, terminamos día martes, y la mejor manera, tuvimos espectáculos, también tuvimos, pues toda la vida, de los famosos, que es lo que acontece con ellos, información muy importante, también para cada uno de ustedes, y por supuesto, nos reímos a carcajadas. Recuerde, sí, también, recuerde siempre, estar en comunión con Dios, esta que es, la semana mayor, en cuanto a todas las actividades, religiosas que se vienen, el motivo principal, de la semana santa, es importante, que estemos en compañía, de nuestros seres queridos, que siempre, estemos de alguna manera, en contacto con Dios, y que estemos siempre, a la disposición, de querer hacer todo, de la mejor manera, para evitar, que más familias, se vean afectadas, por COVID-19, en el país. Así es, por supuesto, usted, quédese en casita, disfrute del mejor contenido, por supuesto, acá en TVM, las noticias, todo lo que nosotros, tenemos, para brindarle a cada uno de ustedes, quédese en casa, descanse, y disfrute, con su familia, agradecimientos totales. Gracias, bendiciones. Nos vemos. amos. Música Gracias por ver el video.